qué onda cómo están bienvenidos esperando que se encuentren muy muy bien yo soy nena de nena postres qué les parece si preparamos estas gelatinas deliciosas con mango pulparindo limoncito encima quedan riquísimas quédate conmigo y comenzamos los ingredientes para estas deliciosas gelatinas son los siguientes aquí te van te los voy a ir nombrando uno por uno pero también los puedes ver por escrito en la cajita de información o la descripción de este vídeo comenzaremos con los pulparindos que vamos a estar utilizando el pulparindo viene siendo un dulce de tamarindo que es un poco salado y un poco enchilado voy a estar utilizando pulparindo con sabor a mango pero obviamente tú puedes utilizar de los que no tienen mango aquí tengo mango fresco tengo aproximadamente dos tazas de mango fresco una gelatina de mango que es para prepararse en agua vamos a estarnos ayudando de esta gelatina para cuajar todas estas gelatinas pero para que quede un poquito más firme y por el calor vamos a estar agregando dos paquetes de grenetina de 7 gramos cada paquete vamos a hidratar la gelatina y los dos sobrecitos en dos tazas de agua solamente y necesitaremos un litro de agua o cuatro tazas de agua ahora para hidratar la gelatina y los dos sobres de grenetina lo que estaremos haciendo es incorporar los dos sobres de grenetina que son equivalente a 14 gramos de grenetina suelta si tienes grenetina a granel con un tenedor una cuchara revolvemos bien la gelatina y los polvos de la grenetina y los agregamos a las dos tazas de agua y el agua obviamente ya tiene que estar bien bien caliente así que movemos perfectamente bien y reservamos ahora llevaremos a licuar todos nuestros ingredientes yo aquí ya tengo los pulparindos estoy utilizando 12 pulparindos obviamente totalmente al gusto nuestra gelatina ya está perfectamente disuelta y ahora agregamos el litro de agua en la licuadora también nuestra gelatina el mango fresco y los pulparindos no le estoy agregando azúcar a esta preparación porque la gelatina ya contiene un poco de azúcar si tú quieres agregarle un poquitito de azúcar normal puedes hacerlo yo no lo voy a hacer tenemos que licuar perfectamente bien aproximadamente un minuto un minuto y medio los vasitos que voy a estar utilizando son de 5 onzas yo realmente les recomiendo que no sean vasos grandes porque como esta gelatina es ácida y tiene todos estos elementos que son pues agrios etcétera en realmente en porciones pequeñas yo siento que es mejor pero obviamente ustedes pueden ponerlos en vasos más grandes o incluso hacer una gelatina más grande si gusten con esta preparación van a salir 16 vasitos de 5 onzas obviamente si los haces más grandes pues van a salir menos pueden retirar toda la espuma que ustedes ven aquí yo realmente no la voy a retirar porque no se va a ver ahorita que decoremos no se va a notar nadie va a saber así que vamos a meterlas al refrigerador a que cuajen perfectamente yo los voy a dejar de un día para otro ustedes los pueden dejar unas cinco horas es más que suficiente una vez que ya retiramos del refrigerador entonces ahora sí ya podemos disfrutar de ellas o ya podemos decorar yo voy a estar decorando con un poquito de mango fresco aquí tengo miguelito si no lo encuentras o no lo tienes en casa también el tajín muy buena combinación también he partido los pulparindos por mitad y voy a estar poniendo un pedacito en cada gelatina también tengo pedacitos de limón y también un poco de chamoy así que ustedes pueden ahí hacer sus combinaciones ustedes y ustedes decorar como ustedes gusten así van a quedar nuestras gelatinas a algunas no les voy a estar poniendo chamoy a otras y a otras encima etcétera y ustedes jueguen con esas combinaciones y esperando que se les antojen y que ustedes también las preparen ya vieron que son muy pocos ingredientes muy económicos así que nos estamos viendo en el próximo vídeo besos para ustedes mil gracias por los minutos que ustedes comparten conmigo se los agradezco de todo corazón dios me los bendiga con muchísima muchísima salud en especial que es lo más importante y lo más bello que podemos tener besos para ustedes gracias por su tiempo nuevamente adiós y